¿Cuál situación empezó a surgir? Por eso, porque el grupo empezó a tocar menos y sonaba menos. Entonces, ellos empezaron a preocuparse e hicieron algunas pruebas. Por ejemplo, a veces ellos llamaban, ellos mismos llamaban a la oficina a veces. Mira, Ricarena está disponible para tal fecha. Decían, sí, está ocupado, pero Quinito Mendes está disponible. Entonces, todo eso fue... Somos el movimiento mundial del merengue. Oye Merengue, la máxima.